Bueno, este encuentro con Ana Cardona y Valeria Castaño aquí en Estilo Medellín. Bienvenidos a Estilo Medellín y por eso quería empezar a hablar de un tema muy importante que tiene que ver con el bronceado. ¿Qué tan importante es el bronceado? La verdad en estos momentos es uno de los temas más importantes ya que no solo por vanidad sino por necesidad de una mujer para que se vea sexy, no importa si es gordita, si es flaquita, si es alta, si es bajita, es como más también para uno verse y sentirse sexy. Valeria, Valeria, ¿qué significa el bronceado para usted? La verdad desde mi primera sección bronceando me sentí como un giro en mi vida porque me dio más autoestima, me dio como más amor propio y desde que estoy así bronceada porque yo era bastante blanca, como que todo cambió y la gente, también la percepción de la gente es diferente hacia mí. Encontraron una manera muy interesante y muy llamativa de llamar la atención, valga la redundancia, en la mitad de tantos stands con unas simples cintas. ¿Cómo fue el tema con las cintas? La verdad fue algo muy curioso porque muchas personas lo vimos, no usaban este tipo de cosas para los stands en donde una persona llegaba encintada y todo, antes era lo normal que el maquillaje, que eso y lo otro. Y pues nosotros quisimos hacer algo nuevo, novedoso, en donde mostrábamos cómo es realmente los procesos, cómo es realmente ir a bronce, que te encinten, qué tal te queda y sentirte cómoda tal y como eres. Bueno, y tú Valeria, ¿cómo te sientes vestida con cintas únicamente? Para la gente se ve como un poquito incómodo, pero literal yo me siento como en un vestido de baño, es muy cómodo aparte la atención que le brindan a uno y como la seguridad en uno mismo es excelente. ¿Qué será lo más importante a la hora de tener la personalidad, digamos, para estar en un stand y estar así, solo con cintas? Yo creo que tener mucho amor propio es muy importante, lo que decía Ana ahorita hace un momento, no importa el tipo de cuerpo, si es delgada, si es un cuerpo curvy, yo creo que cuando tenemos amor propio nada falta. Y una frase de Bronze Skin es que lo que se hace con amor vale el doble, y el solo hecho de que ellas nos encinten ya es como que, uy gracias, porque te estás tomando el tiempo de detallar mi cuerpo y de hacérmelo de una forma donde yo me sienta cómoda y bonita. ¿Qué recomendaciones le podemos dar a las personas que se quieren broncear o que quieren tener ese lindo tono de piel? Pues la verdad la única recomendación es que sean ustedes mismos, sientas en libre, nosotros no los vamos a juzgar para nada porque pues tampoco somos un lugar que hay que los juzgamos por esto, por lo otro, no, somos un lugar libre, entonces sientas en cómodos tal y como son, somos un lugar en donde se van a sentir tal cual, se van a amar muchísimo más, se van a sentir más seguras, entonces sientas en tranquilas. Valeria, yo quiero que le diga a todo el mundo las redes sociales, entonces la pueden seguir porque yo estoy seguro que la van a empezar a seguir como loco. A mí me pueden encontrar en todas las redes sociales, en Facebook, en TikTok, en Instagram como ValeriaModel12. Y por acá, Anacardona.10, en todas las redes sociales, en TikTok, en Instagram, en Facebook. Bueno, ya saben, ustedes pueden estar muy pendientes de todo lo que pasa, el bronceo, el bronceado es muy importante, así que sigan conectados con toda la programación de Telemedellín, aquí te ves y recuerden que la moda pasa pero el estilo permanece.